Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré cada cuánto se actualizan las imágenes de Strict View en Google. Fechas fijas. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Cada día la tecnología nos ha llevado a mejorar nuestro estilo de vida. Hoy por hoy ha cambiado la manera de hacer las cosas. Gracias al internet el uso de las aplicaciones como Google Maps o Google Strict View nos han brindado la oportunidad de explorar lugares que no conocemos y también ver de qué manera podemos llegar. Esta es una aplicación parecida a Google Maps lo cual nos proporciona imágenes panorámicas de las calles permitiendo a los usuarios poder ver de qué manera transitar en las ciudades ya que se pueden observar por medio de imágenes reales. Actualmente el mapeo tecnológico ha sido de gran importancia para la sociedad debido a que se pueden enviar información acerca de una dirección o recibir la dirección para llegar a un lugar porque muchas veces es muy difícil llegar a ciertos lugares. Por tal razón es importante usar esta app pero es necesario saber cada cuánto se actualizan las imágenes en esta aplicación no vaya a ser que esas imágenes pertenezcan al pasado. Esta app se actualiza con los datos obtenidos en tiempo real. Es probable que hayas escuchado de los carros que poseen cámara de Google. Bueno, si no lo sabes, ellos se trasladan de un lado a otro por las calles del mundo capturando así todo a su alrededor con sus cámaras especiales de 360 grados capturando imágenes en alta calidad. Se necesita bastante tiempo para actualizar las fotos debido a que pasa por un proceso largo desde que se captura la imagen hasta que se logra visualizar en el mapa. Evidentemente puede existir un horario para hacer capturas pero no existe un horario exacto para que se actualicen las imágenes en Google Street View. En pocas palabras, esta se actualiza cuando el proceso de revisión de imágenes haya terminado puesto que son demasiadas imágenes tomadas por días. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.